En tu amor Yo voy a ver ¿Por qué no se vea el canto de este? ¿Por qué no se quiere su? ¿Y aquí cómo se llama? ¡Saluditos, saluditos mi gente! ¿Cómo estamos? ¡Saluditos desde Jalototitlán, Jalisco! Les manda El Tigre 3 y La Pequeña ¡Feliz día para todos ustedes! ¡Ojalá y estén bien! Aquí andamos todavía en Jalitos Pensé que era José Andamos poco crudos por la fiesta de mi Peque ayer Cerveza, tequila, lo cabrón le echamos Ni modo, así es Pero la curamos Con un plato de birria ¡Saluditos a toda mi gente de YouTube! ¡Saluditos! A después les mando mensajes a cada uno Poquitos, no puedo ver Internet no sirve aquí Por eso No los Necesito verlos Necesito ver los comentarios Saluditos a todos los que comentan No les he comentado por lo mismo Porque no No tengo internet Ya que Ya que hay un otro pueblo Le vamos a poner Aquí no hay internet No sabe qué pasa Mi teléfono no agarra aquí nomás En Jalos no quiere No quiere Aquí sabe por cuál pinche calle andamos Pero el que conozca Pues aquí va a conocer Vamos a entregar los envases de la De la Cheve Esta es la calle blanca Es la blanca No Pues se me olvida Ah pues tú díme ¿Qué es la calle blanca? Dice Rosy Alfredo Es la placenta Ahí está la tepeyat El santuario No alcanzó a salir ¿No? No Pero y nomás que chula está Saludos para todos Ojalá se la estén pasando bien Saludos a todo mi México A todos los que ven mis videos Los que ven los videos de la pequeña Les mandamos salud siempre Buena vibra Y gracias por ver los videos siempre Más que hay un traficial aquí diario Y luego no hay un estacionamiento Vas a la pinche plaza Y te tienes que regresar Porque no hay estacionamiento Te estacionas como a 20 cuadras Mejor andar a pata Ya toda la gente tiene carro Ya está caliente Ahora en la noche Ya no se ve un pinche brillazo Y ahorita caliente Pero aquí vamos Ya nos vamos Y siempre les gusta grabar un poquito Al que sea De esta dos vueltas a tu derecha Porque a veces no me acuerdo Ya no me acuerdo Onde compré las pinches cervezas La pinche Mayra No fue a la fiesta Ahí está el doctor La Mayra no fue Al cumpleaños de Rosy Ni modo No pudo Invitamos a mucha gente Pero no fueron Porque no tenían regalo Ahí le hubieran caído No importa el regalo Por la presencia Y un abrazo Para mi peque Esta es la quesada Limón Que no se acuerda De aquí Estamos calmaditos Calmaditos Acabo de venir aquí También viene para acá Sentido contrario ¿Nosotros? Él Sí, porque vienen para acá No sé Diles que sentido contrario Quítale Oye, yo pensé que yo iba mal Este vato viene en sentido contrario ¿En sentido contrario? Dóndele Sentido contrario amigos Está ya tan como yo Cuando recién que cayó acá Por todos los sentidos contrarios Me metía Por aquí busca un estacionamiento O aquí Para que bajes así ¿Hasta dónde es? Allá adelante Ahí estamos Me han entrado Ayer Ayer en el cumpleaños De mi Rossi Un chingo de Un chingo de cheves Invité a mucha gente Pero no fueron Por ni modo Vámonos Voy con rumbo a A San Miguel Ahí me lo voy a pasar un rato Sí, pero hay un trafical Cabrón Vamos a poner pausa Espérenme Ahí está Le pusimos paso un ratito Porque el tráfico El tráfico Y luego se llena el pinche El video de puro de aquí Ya quitaron aquí el pirata Miren Lo que dejaron ahora Ya no se ve Ahora ven por aquí Ahora venden de plástico ¿Sabe qué chingas venden? Miren No se alcanza a ver No Como oscuro Se perdió el pirata Yo creo que quebraron Se vieron a oscuras por la luz Jejeje Ya nos vamos Siempre que venimos Venimos grabando De entrada y de salida Gracias a nuestro Dios Que nos permite Venir a Jalos De vez en cuando Y gracias que nos permitimos Celebrar el cumpleaños De mi Rosy Todavía no es Pero lo celebramos Adelantado Para que estuviera su familia Sus hijas Sus hijos Aunque unos no estuvieron ahí Se fueron No quisieron estar ahí Ni modo Se lo perdieron Ahí está Jalito Miren Así está la plaza ahorita Saludos a Guazanero Saludos 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 Quiso estar con sus hijas Para que vean Saludos a todos los ausentes Para que vean como está aquí Jalitos Este chata miró Que estábamos grabando Se tapó Estaba diciendo Que se estaba acomodando La gorra Para no salir A ver Sale video Para que se ve bien Cuando hay mucha luz Como que no se mira Este güey No sé que lleva Como que Tiene miedo De manejar aquí El cabrón Está bien despacio Un inválido Allá adelante No Pensé que iba despacio Dice pues no dejan Estamos frescas No sé que Vean Hay una o dos Otra llevan a uno Mira Ahí estamos pues Como dice Me voy Me fui Vaya Dios Ti ti Tí Que era 13 Saluditos Feliz 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 semana Para todos ustedes De parte del tigre Y de la pequeña Ya saben Y gracias Por ver los videos Siempre Ahí estamos Dios me los bendiga A cada uno de ustedes Adiós